en Tomé. Y estamos con el diputado Enrique Van Resenbergue como es habitual el día miércoles en este horario. Diputado, ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Armando, acá estamos en el Congreso Nacional en Valparaíso en un día, estoy mirando aquí con la ventana, me dio nublado, pero, pero bien, aquí está. No, acá, lindo, bonito el día, maravilloso, ¿Ah? Está velado acá los días en Valparaíso. Sí, eso sí, eso sí, diputado, por acá también bastante fresquito sobre todo en la tarde-noche, ¿Cierto? Y en la madrugada bien temprano, bastante, bastante fresquito. En todo caso, estamos estamos en la época, ¿Cierto? Y estamos en la época, estamos en la temporada, digamos, y preparándonos para el fin de semana porque se nos viene un 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 capítulo, a propósito que por ahí tenemos a a bomberos que ya vamos a contar de qué se trata, ¿Cierto? Pero se está anunciando mucha lluvia para recibir mayo, ¿Ya? Para el día para el día sábado, fundamentalmente mucha lluvia acá, se está pronosticando para este día sábado. Eh, diputado, pero antes de ir con lo con lo medular, ¿Cierto? Para para el día de hoy, bueno, saludemos en todo caso a quien lo, a su invitado, diputado, y después vamos con con la introducción. Perfecto, quiero saludar con mucho aprecio a un tremendo bombero, un tremendo representante de los bomberos de Dome, como es nuestro querido Carlos Villagrán, director de la segunda compañía. ¿Cómo están, Carlito? Bien, don Enrique, muy bien, gracias, gracias también a a la radio de amistad, que nos ha permitido comunicar las buenas noticias, siempre yo sé que decía hay tema de contingencia, pero importante que también se hagan, se abre también de lo bueno, así que agradezco por la invitación. Perfecto, Carlos, un gusto de saludarlo, bienvenido al micrófono de radio, la amistad de Dome. Eh, bueno, diputado, en la introducción, bueno, eh, dos palabras, se ha hablado mucho, mucho sobre el tema, recién estábamos haciendo un resumen ahí, y de cómo se va a hacer el retiro de este diez por ciento de las AFP, pero me imagino que también usted tendrá alguna opinión, algún punto de vista, algo que aportar más sobre lo que ha sido este rechazo del Tribunal Constitucional a la petición del gobierno del presidente Piñera, y finalmente se le dio, eh, se le dio cabida, se le dio paso, ¿cierto? A lo que ya ustedes habían aprobado ahí en el Congreso Pleno, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara, como también la Cámara Alta, ¿cierto? El Senado, para el retiro del diez por ciento, eh, de los fondos previsionales. Diputado. Sí, no, yo quiero rescatar y valorar, eh, la decisión del presidente Piñera de, eh, aún cuando no estaba de acuerdo en el fondo, respetar, eh, las decisiones de la institucionalidad o el orden institucional chileno, ¿eh? Acabó un órgano oficial, que es el Tribunal Constitucional, que rechazó la admisibilidad, por un tema de forma, no de fondo, ¿eh? Del recurso que interpuso el 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 presidente del gobierno, digamos, en relación al retiro del diez por ciento, ¿eh? El 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 y el presidente lo que hizo, inmediatamente reconoció el el fallo, y, eh, 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 y sin dudarlo, procedió a a a respetarlo, y a pedirle a la Contraloría General de la República que tomara razón lo antes posible para que el pago en cuestión se materialice a la brevedad. Ahora, eh, las características del proyecto alternativo, ¿ya? Que había propuesto el presidente el día anterior, que es, eh, el bono de doscientos mil pesos dirigido a quienes tienen cero plata, hoy día, eh, las cuentas de ahorro para la vejez, que es un porcentaje importante de chilenos, son, creo que como tres millones y medio de chilenos que están con cero pesos. Entonces, esa no es ninguna gracia, porque primero no tienen donde agarrarse día, pero especialmente porque los los costos de eso se van a experimentar, eh, en un tiempo más cuando tengan que, eh, eh, solventar su periodo pasivo de la vía, el periodo más de vejez, digamos. ¿Diputado? Entonces, el, entonces, el, 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 y con esto, pero, con esto lo teníamos, las características del proyecto que había propuesto el gobierno, que era el bono de doscientos mil pesos, y el, y el, y la lógica de restitución, eh, el presidente advirtió de que lo iba a, eh, volver a presentar en un proyecto, digamos, complementario que va a ingresar en los próximos días al Congreso. Ah, perfecto. Bueno, esperemos que se presente ese proyecto de, serían doscientos las luquitas para quienes se quedaron sin fondo, ¿no? Para quienes están con huevos. Sí, con huevito. Diputado, con respecto a esa misma dinámica, fíjese que en la mañana me llamaba un, un, una auditora, ya, que tiene el siguiente problema ella, y, y pregunta si, en una de esas, cheíto me decía, no, mejor, toco algo, porque, eh, eh, esta persona, esta persona, eh, ella tenía fondos previsionales, pero tuvo que jubilar anticipadamente por un tema de, de salud, ¿ya? Eh, entonces, eh, obviamente le pagaban de sus fondos más un aporte que hacía el gobierno, pero, eh, ya hace dos años y medio atrás, dice, se le terminaron sus fondos, o sea, sacó toda su platita, pero yo dice, sigue, yo sigo perteneciendo a esa FP, porque yo me voy a pagar todos los meses con la garantía estatal, eh, me voy a pagar de todas maneras a, a la misma FP, y me pagan regularmente, no es mucho lo que saco, me dijo, pero algo, algo me ayuda. Eh, en esa dinámica me pregunta, cheíto, eh, usted sabe si yo tengo derecho, si yo tengo derecho a esas doscientas lucitas, entonces yo le dije, a ver, déjeme preguntarle a alguien que obviamente, eh, y ¿por qué no le pregunta al diputado? Me dijo ya que está anunciando que viene el diputado, entonces por eso le hago la, la pregunta, esta persona ya, ya le, se, se, se sacó todo su, su fondo y ahora está con garantía estatal. Sí, ahora lo sacó, lo sacó no fruto del retiro, ¿ya? Si no fruto de otras contingencias. Razón por la cual yo preferiría, Armando, para no ser responsable públicamente en lo que vaya a decir, que, eh, no, 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 lo que podríamos hacer es que, eh, es que, eh, el cheito, ya, eh, me escriba directamente al WhatsApp, ¿ya? Por último, usted le puede mandar ahí mi WhatsApp, le dice que me escribe de parte de Radio de la Amistad, de nuestro gran Armando, de la cuestión. Sí. Y hace la pregunta específica, ¿ya? Y yo se la, yo se la comparto al, al serenidad de desarrollo social. Ya, bien. Eh, o al superintendente de, que tiene que ver con el tema de las, de las pensiones, perfecto, de que nos indique si, eh, de acuerdo a lo que se apruebe, eh, el cheito tiene la posibilidad de recibir, en este caso, el bono dos centos mil. Ah, no, pero, pero falta, en realidad, esto sería en el escenario que se apruebe el bono dos centos mil pesos. Por eso, por eso, habría, por eso, habría que esperar que el hay que esperar que el proyecto se presente, que se apruebe. Que el presidente mande el proyecto, claro, 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 claro. Sí, y, y yo creo que es relevante, diputado, todo esto, porque, así como el caso de esta, de esta señora que me llamo, ¿cierto? De esta vecina, ¿ah? Eh, quizás cuantas personas están en lo mismo, ¿cierto? Deben haber muchas, muchas personas también preguntándose lo propio, y estamos representando ahí a mucha, mucha gente. Simplemente dos cosas finales, Armando. Primero decir, que hay que tener conciencia, y yo me imagino que todo el mundo tiene presente, de que el, de que el 10 por ciento, de ahora, ya es para la gente que tiene fondos, porque de repente hay gente, a veces hay algunas personas, eh, que eventualmente pueden pensar de que llegar y sacar y sacar, ah, no se puede sacar un 10 por ciento si es que tiene algo de donde agarrarse, digamos. Entonces, efectivamente, el problema que tenemos hoy día es que hay tres millones y media de personas que están con con cero en la cuenta. Eh, y lo segundo, que ojalá que que la ciudadanía apoye la lógica de restitución, porque me parece que es importante que se, que busquemos algún mecanismo alternativo con incentivo estatal para poder ir restituyendo los eh, fondos personales en las cuentas de ahorro de la AGE para que la las personas tengan mayores recursos para la etapa pasiva de la vida. Perfecto, eh, no sé si usted también se puede agregar al al llamado que estamos haciendo desde este micrófono acá en Radio La Amistad para que ya una vez aprobado, cierto y ok, cuando se sepan las fechas de cuándo se va a comenzar a pagar y todo el tema, cierto, y en una dinámica también de 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 responsabilidad con la pandemia y con la propia familia, hacer un llamado, ya, a las personas que por un lado tenemos claro de que hay personas que no tienen eh, en estos momentos están con problemas de pega, están con problemas de ingreso, no hay trabajo, y están realmente complicados, y están eh, tan complicados que eh, tienen problemas incluso para llevar el alimento, algo tan fundamental como es el alimento a sus hogares, y para mantener a a a su familia. Eh, en ese tipo de casos lo entendemos perfectamente que en eh, al primer día va a estar esperando en la puerta ahí de la AFP para para poder hacer el trámite, pero también estamos en la otra dinámica de personas que si gracias a Dios han tenido trabajo, tienen sus ingresos, y no les, no es urgente que saquen su plata, que todavía no lo hagan, ya, que esperen, que pueden planificar algo para su casa, no sé, pero para que no se produzca esta aglomeración, este achoclonamiento de gente que va a derivar en más con en más contagios, y vamos a generar también eh, vamos a tener más problemas. ¿Se entiende la idea diputado? No sé si usted se suma a ese llamado. Sí, absolutamente nos sumamos, y además complementar lo que te indicas Armando con el hecho de que eh, me imagino que al igual como ocurrió en los primeros retiros, en el tercero, eh, también va a estar eh, especialmente abierta la puerta digital, por la cual es que hay algún auditor que nos esté escuchando, ¿ya? Y a lo mejor no se maneja mucho con el tema ahí de internet, ¿ya? Eh, no es tan complicado, y si tiene un hijo o un hijo, un nieto, una nieta que le pueda ayudar a poder hacerlo por internet, mucho mejor, porque así es más rápido, es más limpio, y además, eh, es menos riesgoso sanitariamente. Perfecto, efectivamente, bueno, vamos entonces con don, con don Carlos Villarán, cuéntenos la historia primero diputado, y entramos allá en 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 materia con el con el capitán de la segunda compañía. Perfecto, como te indicaba, Armando, antes de iniciar el en la previa, antes de iniciar el programa, eh, eh, don Carlos Villarán, eh, es el director de la segunda compañía bombero, eh, hace un tiempo atrás, ahí Carlos nos podrá detallar después, eh, tenía el anhelo de poder eh, nutrir a su compañía con un carro multipropósito, y él además cuando habla de él, yo me acuerdo de mi papá, mi papá encantaba los camiones, encantaban las petroscadoras, y cuando la edad de las máquinas se le ponían los ojitos blancos, eh, entonces aquí a don Carlos Villarán, cuando habla del carro, ah, se le ponen los ojitos blancos, entonces, eh, entonces, don, don Carlos nos mencionó, eh, la segunda compañía bombero a través de Carlos Villarán, eh, guardaba el anhelo de poder tener un carro multipropósito, perdón, un carro de especialidad, eh, para poder perfeccionar o para poder mejorar la calidad de servicio bomberil que presta la compañía, la segunda compañía de bomberos a la comuna de Tomé. Entonces, ese anhelo fue tomado o recogido por el municipio, quien a través de su secretaría de planificación tradujo ese anhelo en un proyecto, y ese proyecto ingresó en, eh, eh, hace un par de años atrás al al gobierno regional. Cuando eso ocurrió, eh, don Carlos tomó contacto con mi hermana, la senadora Portomé, Jacqueline Mandíselbergi, y, eh, con el apoyo de ella, se logró agilizar la tramitación interna, y, eh, lograr que se pusiera en tabla, que se votara el proyecto, eh, por parte del consejo regional. Ese proyecto se aprobó, perdón, se votó, se aprobó con una unanimidad seguramente, como porque todo el mundo quiere a los bomberos, ¿ya? De una vez que el proyecto quedó, eh, votado y aprobado, eh, faltaba un, un paso siguiente, que es bien importante, que se llama la firma del convenio de transferencia de recursos, que en simple quiere decir la firma del cheque, para que ese cheque se le traspase, eh, a bomberos y lleguen efectivamente los recursos a la caja de los bomberos para poder proceder al al proceso de importación. Entonces, cuando estaban en ese, en esa etapa, eh, don Carlos me me compartió este caso, me me pidió la asistencia, y a partir de ese momento, iniciamos, eh, en compañía de mi hermana también, que ya venía vinculada al caso desde antes, eh, iniciamos un proceso para poder contar con el apoyo del ex intendente Sergio Yacuan, que se tradujera en, eh, la firma del, eh, convenio respectivo de transferencia el treinta y uno de julio del dos mil veinte. ¿Eh? El treinta y uno de julio de dos mil veinte, en el salón principal del gobierno regional, este que viene el mural bonito, ahí nos reunimos en una ceremonia, eh, simbólica, ya estábamos con pandemia, así que no podía ser una ceremonia muy grande, una ceremonia simbólica de firma del convenio de transferencia. ¿Eh? Una vez que se logró esto, don Carlito, eh, seguimos en contacto con Carlos porque una vez firmado el convenio de transferencia, había que también agilizar algunos procesos propios de, eh, la importación. ¿Ya? Porque esto es una compra internacional, no es un carro que se vaya a comprar o que se vaya a, a hacer en Chile. Es un carro, entiendo yo, que es un Mercedes-Benz que se está fabricando en Alemania y por lo tanto había que administrar todo el proceso para poder, eh, lograr el pago o lograr la, la, la gestión con un país de afuera como es, como es Alemania. Entonces ahí también estuvimos en contacto con, con Carlos para ponernos en contacto en su momento con aduanas y con todo ese mundo de las instituciones que están rodeando los procesos de compras internacionales hasta que finalmente logramos ya, eh, hacer llegar la seguridad y los recursos a, a la empresa que fabrica el, el, el carro, la que está hoy día, y ahí nos podrá describir, Pedro Caldito, está en plena construcción del carro, ¿Ya? Eh, en Alemania, un carro que va a tener ciertas particularidades, Carlos me mencionaba hace un par de días atrás, que es un carro tomecino, ¿Ya? Personalizado específicamente para la comuna de Tomé, con un monto bastante importante, cuatrocientos treinta y seis millones de pesos, que es. Diputado. Es prácticamente el doble de lo que cuesta un carro normal. Pues, diputado, cuando hablamos que es un carro netamente tomecino, o quizás, eh, don Carlos nos podrá contar también más detalle, es porque estamos hablando de las características geográficas de Tomé, con mucha zona rural también, y con los cerros que están acá en la en la zona urbana, estamos hablando de 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 cerros y lomas muy pobladas, con mucha vivienda, eh, estamos relacionando esas características del del carro, no sé si don Carlos nos puede contestar eso. Sí, Carlos. Sí, mira, hola, bueno, nuevamente, muchas gracias. Sí. Yo, bueno, diputado, específico prácticamente toda la sesión que se hizo previamente, yo vuelvo a agradecer el nombre de los cincontiocho voluntarios que componen de compañía, el agradecimiento, obviamente, al, primero, al cosecar la región global, que fue la persona que, de alguna forma, me, me guió en este proceso, porque de verdad hay algo que los bomberos no manejamos, los bomberos estamos capacitados para rescate e incendio, pero no para estos temas que son más de, administrativo. Y lo segundo, obviamente, agradecer a, a, a nuestra senadora de Green y a nuestro diputado Enrique Patricio Envergue, por el hecho de que este proyecto, eh, yo que son, no soy del mundo político y que soy de un mundo más bien bomberil, eh, yo se le puedo asegurar que no hubiese salido adelante, yo se lo pude asegurar, pero con, con, con toda la información que uno manejó. De hecho, le voy a contar una anécdota. De otros cuerpos bomberos, más llamados, importantes, del banco, guantes, explican esto, preguntándome, ¿y cómo habíamos logrado que Tomé, 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 Tomé lograra estar, este, este, este sueño en realidad? No, como hijo le digo, yo le digo hijo a mi carro. Y, ¿por qué? ¿Por qué no es fácil? Hoy día, para lo que ustedes sepan, es que el primer proyecto que se hace a nivel de Tomé para los bomberos, y es un carro, como bien decía el diputado, que se diseñó para Tomé, no es un carro que tú lo vas a encontrar, eh, en ninguna comuna del país. ¿Por qué? Porque este carro se diseñó por la quebracia de Tomé. Acuérdense que Tomé tiene una particularidad distinta a las comunas que están alrededor, eh, porque somos urbanos, somos rurales, y tenemos unas pendientes que superan los treinta grados. Y para los carros que hoy día actualmente tiene Tomé, es un daño mecánico terrible. Hoy día los carros de Tomé requieren de mucha más tensión, porque los pendientes son muy fuertes. Y eso genera que hay un gasto en su sistema de cenado y su gasto de cambio. Y eso tiene un alto costo hoy día para los bomberos. Entonces, se tomó en consideración eso, nos asesoramos obviamente con personas, eh, conocen bien la materia. Este carro tiene una característica en particular que el primero es un carro cuatro por cuatro, ¿ya? Eh, y eso permite abarcar a cualquier zona de Tomé. Hoy día hay un incremento importante en los rescates hacia el sector de Budá, Mertiche, que está incrementado por el turismo que se va hacia, 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 a esta zona. El otro fenomeno que ha sucedido es que los rescates que están ocurriendo, que están sucediendo en todas zonas independientes. Tenemos muchos vehículos que se vuelcan, eh, o simplemente personas que se caen en el barranco que requiere de un vehículo adecuado, y ya el Tomé no tiene ese vehículo, no existe. La otra particularidad, y es súper importante, que lo maneje la comunidad, que es un término nuevo. El carro que viene, es diseñado, es un carro que viene por caja Allison. Y uno dirá, ¿qué es una caja Allison? Y la caja Allison es un retardador. Un retardador que les permite no presionar o no abusar del sistema de frenado que tiene el carro. Que ustedes entenderán que estamos hablando de un carro que tiene más de 30 toneladas, aproximadamente. Eh, este carro además, tiene la particularidad que traen dos militos de agua. Los carros rescates a nivel nacional, por lo que no traen agua. Dice si lo trae. Dice, preguntará tú, ¿y para qué quiere un carro que traiga agua si es para rescate? Porque esto permite, en caso de que no tenemos que poder dar seguridad al paciente. Porque todo esto está pensando en el paciente. Y otra particularidad tiene este carro, que insisto, es único, que trae una bomba de alta. Y uno dirá, bueno, ¿qué es porque es una bomba? Como si los carros bombantes que portan agua trae un sector que le llamamos bomba, que le da la presión para que salga agua. Y los, los carros van a tener que bajar. Y este carro trae, en particular, que es bomba de alta. Y eso, ¿para qué explica? Pulperiza las partículas de agua de de tal forma que nos permita, eh, supir un ataque, eh, un ataque de incendio, si este vehículo se llega a apuntar. Y eso genera una violencia fría. Porque, pues, sabemos que un peligro de atacarse con, con extintores, para no generar suele daño y, de alguna forma, sufocarlo bien. Pero los carros bomba, bueno, podemos tener muchas desincladas. Entonces, se ocupa agua, eh, un realizado. Y eso, obviamente, tiene en beneficio de la, en este caso, de la comunidad de Tomeo. Bueno, aparte, trae una torre de almacenaje, eh, y los soportes de las cajoneras, que son particularidades del carro. Y otra cosa más, y esto es muy bueno para Tomeo. Este carro, eh, trae un tipo de explicación inalámbrico. Los bomberos, para que ustedes sepan, por lo general, trabajan siempre con sistema hidráulico. ¿Qué quiere decir? Que traen un motor y se conecta. Pero este, en particular, trae inalámbrico, y además, es sumersible en el agua. Entonces, uno dice, guau, que, que, que lo que hoy día trae Tomeo, sí, tenemos un equipo, Lucas, Lucas es la marca americana, de cual trae el, el sistema de hidráulico, que nos va a permitir, en caso de que se caiga un vehículo en un río, o al mar, trabajar bajo el agua. Y eso, en fin, son muy pocos los cuerpos bomberos que lo tienen. De hecho, yo sé que en el sur, lo trabajo, por la particularidad del sur, que hay muchos ríos. Y Tomeo, para que ustedes sepan, ha sucedido que han ocurrido rescate donde los vehículos caen en el agua, eh, y los equipos que actualmente tiene Tomeo, nos servirían para extraer. De verdad, trabajan, eh, quemados amigos de la radio, eh, este carro, cuando llegue a Tomeo, vamos a estar a la par de los, eh, países desarrollados, con un equipamiento de alta tecnología, y no quiero que suene como un discurso, sino que está pensado justamente que en la comuna de Tomeo, eh, aunque no lo crean, a lo mejor, eh, la comunidad, no sé, no está muy informada, pero casi el treinta por ciento de las llamadas de Tomeo, son de rescate. Por lo general, siempre uno escucha la sirena, la radio, con incendios forestales, que normalmente pasa, pero los de rescate ha tenido una evolución tremenda por el turismo. Y era necesario el día que Tomeo Estuviera, estuviera en realidad al, a lo que Dios manda, como se dice, en el término general. Y tenemos que estar, hoy día, al, al, al pie, digamos, de todas las necesidades. Así que, de verdad, yo puedo estar, como le comentaba a nuestro diputado, puedo hablar, no sé, en una o doce horas. Eh, lo bueno es que este carro que se está fabricando en Alemania, está en el proceso del tapí. De hecho, este carro, con este peso, por todo bien con nosotros, eh, nos va a regalar más metros cúbicos, del punto de vista del almacenaje del carro. Eh, luego, tuve la semana pasada, tuve una conversación con la gente, o representante de la marca, eh, que explique su proceso normal a pesar de la pandemia. Y yo, me estimaron que la fecha llegaba a estar el 22 de febrero del 2022, aquí en Chile. Y obviamente, aquí en cinco meses. Obviamente, hay un proceso de integración de la aduana, que ahí, bueno, Enrique va a tener que, nuevamente, ayudando a apurar el proceso, para, eh, que la aduana, eh, permite ingresar este carro lo antes posible. Pero lo bueno de todo esto, señor auditores, y también, eh, mi diputado, que el carro viene. Viene, nos dijo, está en un proceso de, de fabricación, y todos esperamos que lo antes posible. Eh, ah, y otra cosa que dice Enrique, eh, este carro, además, tiene el proyecto contemplado, además, que, eh, bajo contrato, que tiene la obligación de que dos personas de Tomé, de los bomberos de Tomé, tienen que viajar a Alemania, a, a capacitarse. Y, y esas personas, obviamente, tienen que ser personas especializadas, van a ir maquinistas, que se llama, o los conductores, para que se entiendan de alguna forma. Y va a estar una semana en, en Alemania, capacitando para manejar este tipo de carro, que es un carro automático, que acá hay, son, pues, bombas de alta. Obviamente, por el tema de la complejidad, ¿cierto? De, 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 de su uso, de, para, obviamente, darle el, el mejor, sacarle el mayor provecho, o el mejor provecho a esta, a este carro. Eh, bueno, indudablemente, una muy buena noticia también, Carlos, muchas gracias, y, y, diputado. Sí, solo aclaré, me, me llamó la atención, la fecha que le estimaron los alemanes de Rigo del carro a, a Chile, el veintidós, del dos, del veintidós. Ah, verdad. Así que, ah, asumamos esa particularidad. Y, y, y segundo, Armando, estamos hablando de febrero. Veintidós de febrero del dos mil veintidós, pero son puros dos. Veintidós del cero dos del dos dos. Claro, hubiese sido, hubiese parecido como broma si hubiese dicho el treinta de febrero, porque hay la en barra. Claro, claro. Oye, Armando, y lo otro, bueno, que este, este carro, evidentemente, está al, 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 solamente al servicio de los, de los bomberos, sino a través de bomberos, al servicio de la comuna de Tomé, así que estamos muy contentos por todo eso. Perfecto. Así que, muchas gracias, Carlos. Eh, don Carlos Villacán, muy gentil, y, y estamos a disposición ahí, pero, para conocer más detalles con respecto a esta formidable compra ahí en Alemania, y que todo siga avanzando ahí, conforme a, a protocolo y a, y a todo lo que está programado, que quede el mejor carro, ¿no? Cierto, para que llegue a Tomé. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, estoy bien, se lo hago. Perfecto, ya viene informe epidemiológico, tenemos mejor, adelantamos, un pequeño adelante, tenemos eh, mejores noticias para, para Tomé, eh, diputado, muchas gracias por, por el contacto de todos los miércoles. Está gracias, Armando, mi saludo a la abrina, alicia y a María, como siempre, no se lo puedo olvidar. Y pobre que se lo olvide. Claro, ya. Diputado, cuídese mucho, que esté muy bien. El diputado Enrique Fran Resenberg, como es habitual.